A la verga Cuenta, que pedo, que, de que se trata esto Donde estamos y que estamos haciendo El día de hoy estamos en Piroli Punto En Piroli Punto, la primera fecha de Atmos Atmos es un circuito de fechas que armamos como banda Vega Con la intención de traer proyectos de la Ciudad de México Igual como consecuencia buscar que las bandas de aquí y las de allá se relacionen Que se amplíe un circuito Y poder darle exposición a esta área Que a lo mejor no se le preste la suficiente atención que debería ¿Cuántas bandas van a presentarse hoy? El día de hoy van a ser cuatro El primero es Vigilantes Black Downs Tribute Riot Y Dimension 7 Música Música Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Por qué andas haciendo? Porque nosotros el primer EP lo grabamos acá en la casa de este güey super austero. Y pues lo subestimamos mucho en el sitio de que pues a ver aquí en la tía. Y lo mandamos a varios lados y en varios lados nos jalaron para tocar. Así que así empezamos a movernos. Como moviendo ese juego y a ver que salían. Va, 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 va. Entonces, muchachos, ellos son... The Black Clown. ¡Woo! Él no. ¡No, yo no, yo! ¡Ellos sí! ¡Él no! Ok, el fulano y no somos rockstars, para el mundo. ¡Woo! ¡Me gusta! La guam está en paro. ¡Ay, hijas de la verga! ¡Sí es cierto, güey! ¡Holi! La guam está en paro. ¡Chigan a su madre los de State Guam! Es más, si ven esto, güey, a mí me pela la verga sus pinches salarios. Putos. No voy a perder mi puto trimestre por su culpa, hijos de la verga. ¡Ay, hijas de la verga! ¡Gracias! 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 Te mueves bien loco en el escenario Banda recomendada Le damos unos dedazos antes de salir Para que se ponga loco Yo soy Ricardo Me ponen sin pelón Y soy Liro Mi hermano de este lado Yo soy Arturo Y toco el bajo Hola yo soy Jorge y soy el baterista Y manager de la banda Yo soy Rafa Toco la Lira Y ya espiritual de la banda Yo soy el sex symbol de la banda ¿Qué pedo? ¿Cómo se sintieron hoy? Estuvo bien verga No sabíamos que esperar de Tezcoco Pero estuvo bien verga Tezcoco es siempre fiel Estuvo bien super divertido Antes está bien chido Porque nunca habíamos venido a tocar acá Y está bien padrino No sentimos en ningún momento Que nos faltó como punch Y al contrario Mucha o poquita gente que estuvo Pues les teníamos que entregar toda la mierda que traemos Y creo que lo hicimos Esto rompió una cuerda Si Chale Pues mira ¿Tienen algún material en digital para que el público los escuche? Si en Bandcamp 3 Minutes Riot Así se escribe 3 Minutes Riot Lo vamos a poner abajito para que ahí lo chequen Escuchenlo Está bastante verga Y en vivo está mejor No mames Estos weyes tocan bien ponchados Este wey se mueve bien loco wey Se hace bolita cuando toca Hay unos videitos ahí Este compa tuvo un crush acá con nosotros Creo que yo también Es que igual soy vocal wey Se mueven igual entonces Si de hecho si wey Se mueven igual wey Hacemos como Estamos trabajando Vamos a grabar las nuevas ruedas que tenemos Probablemente para Si vamos a volver a grabar todo Y probablemente como para junio Más o menos vamos a ir sacando el EP en forma Pues ya se lo saben muchachos Nosotros Ahí nos mandan algo Conocemos rockstars O con el fulano Y ahí Nos conectamos Y ya así Distribución completa muchachos Que bueno que les guste Redes Por último redes 3 Minutes Riot en Facebook En Instagram En Instagram Y en YouPorn No, no estas en Bracers wey Estas vienes al pelón de Bracers No mames Deberías de ver una cámara Vamos a tocar el 26 De febrero en Caladura Si hay el 16 en Puebla Vamos a poner las fechas en la descripción Y todo lo demás Así que Síganos Los queremos Gracias por el apoyo y la difusión Cheers Gracias a ustedes Los Vegas Ustedes rifan Las Vegas por invitarnos 3 Minutes Riot Ay 이후 Deиты Estable 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 Te ?" ¡Wooow! ¡Sí! 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 Esos de... ¿Sabes? Me recordaron a los Rage Against the Machine. ¡Ajá! No, manches, me acabo de decir lo mismo, güey. Un poquito de todo. Aparte de la... Aparte de la última rola se llama Rage Against the Machine. ¿En serio? ¡Ah, güey! Pero... No, pues sí, güey. Esos, güey, son... Son... Son muergas, güey. Estamos otra vez aquí en el Perú con... Dimension... Dimension 7. Sí. Entre los muchachos, ¿qué fue uno de los días? Bueno, cuando empezamos con las primeras copas, es algo así como... Un poco de jazz, ¿no? Un poco de todo. Realmente... Llegamos armados hace por 20... 30 días, güey. Y fue como... Un orgasmo de Eduardo, hacer música, güey. Y... Eso es lo que sale, güey. Último Fun Jam, güey. Realmente fue como... Este... Expresarnos, ¿no? Vamos a sentir una manita de alto. ¿Cómo se siente una manita de alto? Pues... Super chía, güey. Muchas gracias a los que agatamiento, el pedo de que... Darnos el sport, güey. Para... 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 Nuestra música, güey. Ese sport está muy chía, güey. Es un partido hermano. Es un partido hermano. Es un partido hermano. Es un partido hermano. Muchas gracias. Pues a las demás bandas, pues igual... Es un rey con nadie. Es un partido... Parejo, parejo. Es muy rico tocar aquí. Nosotros... Más que nada más. Ahí va, güey. Ahí va. Ahí va. Sí, pues mire... Eh... Más que nada... Qué chido que nos invitaron. Aquí al Pirú. A Toco, a tocar. Es nuestra segunda tocada del año. Y vamos con todo, chavos. Así es que... Espérenme. Eh... ¿Tienen algún... Una plataforma donde podamos escuchar música? No, ¿verdad? Dicen que... Pues... Páquina de Facebook. Páginas de Facebook. Dimensión 7, güey. Llevanos... Veinte días. Enseñamos. Enseñamos. Dimensión 7, güey. O a Next Video. Sí, güey. Sí, güey. Cualquier contratación, nos buscan como Dimensión 7 Páginas o White Mind Records. Muchísimas gracias a los Vega, a las bandas que estuvieron presentes. Muy bueno. Y hay que seguir haciendo esto, apoyando a Atmos. Nos esperamos próximamente aquí en Pirú otra vez, en el siguiente de Atmos. Gracias. Pues, bueno, amigos. Esto fue... ¿No? Dimensión 7. Dimensión 7, güey. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Woo! 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 Muchas gracias, banda. Muchísimas gracias, güey. La vida, carnal. No, pues, la mía se fue a paro, güey. ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Dale, dale! ¡Tú dale! ¡Así, monarnia! ¡Déllas! ¡Y LOS BASTARDOS! No queda más que dar un chingo de gracias a cada una de las bandas, a cada uno de los medios. Creo que hay mucho que... O sea, hay mucho que mostrar. Hay muchas cosas a las que todavía no les ponemos atención. Y... Esperamos que con eso, poco a poco, pues, empiecen a voltear hasta esta zona y se puedan generar los más vínculos que se puedan. ¡Sí, güey! ¡Por Monarnia, güey! ¡Va, va, va! ¿Qué van, Chávez? ¡Por Monarnia! ¡Por Monarnia, güey! ¡Va, va, va! 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 ¡Suscríbete al canal!